Damos la bienvenida esta mañana a la delegada de la Conducef aquí en Jalisco, Anestela Durán. ¿Cómo está, delegada? Buenos días. Con el gusto de saludarles siempre es muy grato volver aquí a la empresa C7, donde es como casa nuestra de Conducef, con el gusto de saludarlos a todo el auditorio. Y ahorita platicábamos de lo importante que fue el evento de Campus Party, me decía que ahí andaba. ¿Cómo le fue? Me fue extraordinario. Aparte de una organización de veras muy puntual, maravillosa. Yo quiero hacer un reconocimiento pleno, de veras tácito, al gobierno del Estado, ya en primer lugar por dejarlo como sede, según entiendo, para los años que vienen. Y me parece una actividad no solo preponderante en la historia de la tecnología para nuestro Estado y para nuestro país, para América, sino para el mundo. Yo vengo asombrada como es una feria de talentos, la concentración ahí de jóvenes brillantes, son mentes brillantes, explotando toda su capacidad máxima para la creación de cuestiones tecnológicas digitales. Realmente ahí se puede, como se observó, ver los grandes avances que vendrán y que están en manos de nuestros chicos mexicanos. Realmente felicidades al gobierno del Estado, felicitarnos a nosotros por esta conducción tan atinada y realmente lo que se presentó, pues estimulaba a los muchachos, jovencitos de veras. Y la Conducef no está alejada de estas herramientas tecnológicas que nos benefician en mucho consultar para saber quién es quién en el manejo de tarjetas, instituciones financieras. Hoy les voy a recomendar una herramienta y precisamente es el Buró de Entidades Financieras. Mucha gente cuando quiere consultar algún producto de entre los 25 sectores financieros que tenemos en el país y más o menos ofertar 2.896 servicios con 20.000 productos financieros diferentes, de alguna manera la gente dice, ¿cómo le hago? ¿Quién me recomienda? Y anda uno pidiendo recomendaciones a las amistades, a esto. Y la verdad, no hay más maravilla que consultar al Buró de Entidades Financieras. Pueden ingresar al www.buro.gov.mx, donde se les va a desplegar cualquier tipo de información que tiene que ver con estos temas de carácter financiero, cualquier producto. A ver, ¿qué vamos diciendo? ¿Cuáles son? Que pueden ser los bancos, que pueden ser los seguros y pueden ser las cajas populares, las casas de bolsa, las sofomes, las sofoles, arrendadoras, factoraje financiero, cualquier situación que uno quiera investigar. Y propiamente ahorita cuando van a hacer vacaciones, tengan cuidado antes de salir de carretera para que puedan adquirir su seguro. El más adecuado consulten en el Buró de Entidades Financieras. Van a saber la tasa de interés que les están cobrando mensual, el costo anual total, van a saber si tienen sanciones, si tienen multas, qué calificación le aplique en general, la conducen por el comportamiento a esa entidad financiera. Recuerden, hablando de seguros, que ahora tenemos el micrositio de ajustadores, en donde ustedes pueden bajar incluso en su aplicación y de alguna forma al teléfono celular. Si su ajustador cuando llega, en un momento dado que requieran su seguro de auto, por ejemplo, o cualquier tipo de seguro, pero en el caso de los de auto, si llegan a tener alguna situación que no les ha convencido en su actitud, pueden ustedes reportarlo al micrositio de ajustadores. Porque de alguna manera en este micrositio de ajustadores, ustedes pueden decir cómo fue el trato, si se les ofreció, si estuvieron lesionados y se les invitó a la atención médica, etcétera, etcétera. Porque ahí la gente empieza a describir paso a paso cuál fue el contacto con el ajustador, que es el primer contacto que tienen de la aseguradora. A ver, esta herramienta que nos dice, ¿es ingresar a esta página? ¿Nos van a pedir nuestros datos? No, nada más ustedes, nada, ningún tipo de datos. Ustedes simplemente cliquean en la tecla para que ustedes les digan, yo quiero irme a los bancos. Si yo estoy buscando una alternativa de tarjeta de crédito, ahí me voy, banco. Al sector bancos, banco les va a desplegar todos sus productos, seleccionan su tarjeta de crédito y ustedes ya pueden ver cuál es la que más les conviene escoger. Y esto conviene mucho ahorita en vacaciones, que es cuando dijéramos, hay un poquito más de tiempo, los chicos no van a la escuela, puede uno atenderlos más y atender las cuestiones personales, háganlo. Atender nuestro producto financiero nos lleva de alguna manera a una tranquilidad posterior a la determinación de estarnos protegiendo, estarnos cuidando en el tema financiero. Recuerden que han incrementado todo tipo de delitos, de actitudes ilícitas en relación a los temas financieros y pudimos ver incluso, me vuelvo a ligar con Campus Party, hubo chicos que ya hicieron propuestas para tener algún tipo de prevención ante fraudes bancarios. Y de alguna manera, pues esas maravillas tecnológicas, aplicarlas y ligarlas, como hemos dicho, la banca sí nos apoya, pero también le falta mucho cuidarnos a los que somos sus clientes y de alguna manera invertirle más para que nosotros podamos tener esa tranquilidad de que estamos accesando con seguridad, con blindaje y que no nos va a pasar ningún tipo de ilícitos ahí. Sí, saber quién tiene esos puntitos negativos, cuántas quejas, multas, también ahí nos dice cuánto han pagado por multas. Hay cuántas, multas, todo. Y uno de los temas yo creo que también es importante, ahí dentro del Buró de Entidades Financieras, es saber el índice de atención a usuarios, es una calificación que uno le pone a la institución financiera en las reclamaciones que tiene ante Conduceb y ahí aparece el índice de atención a usuarios. Si realmente fue satisfactorio, cómo lo evaluamos nosotros los que somos usuarios de productos financieros y de alguna manera le refleja a ellos y los obliga y les exige a ser más competitivos, más transparentes, más claros y a tener mayores rendimientos en los productos financieros que ofertan. ¿Esa información cada cierto tiempo está cambiando, se está actualizando cada cierto tiempo? Sí, esta información ellos la deben dar trimestral, que es cuando nosotros la procesamos y se muestra a todos los usuarios. ¿Y que no vamos a encontrar esa información en sus portales de Internet? No, la tienen que encontrar, bueno, en el de Conduceb, sí. Sí, pero en el del banco no se van a quemar ellos diciendo, híjole, me han llegado tantas quejas. No, claro, me calificaron mal los de Conduceb, no. Ahí es la calificación que realmente el cliente le está poniendo según el resultado de lo que él gestionó ante la Conduceb, ante la propia institución con su R27. Pero yo creo que es importante que la gente sepa que hay un tipo de evaluación ahí. E incluso ahora hay un proceso también que se acaba de instaurar en Conduceb para que les digan cómo fue la atención que tuvo el usuario en Conduceb propiamente en las oficinas de todo el país. Ya sea telefónico, ya sea por Internet, ya sea de manera presencial, ya sea por correo electrónico. Y ahí esa evaluación permite también en plataforma afirmar, porque le llega directamente al usuario esa evaluación, para que le diga a la Consejo Nacional cuál es el comportamiento que tiene ante el cliente, ante la institución, ante la institución federal que nosotros representamos. Y es un manejo de información a nivel nacional. A nivel nacional. No te va a salir solamente de Jalisco, quejas. Bueno, ahora en el Buró de Entidades Financieras ya aparece por entidades, cosa que no parecía. Ahora ya aparece por entidades, ya puede decir, en Jalisco, cuáles productos, qué beneficios, etc. Antes aparecía de manera global y ahora ya aparece de alguna manera seccionado por entidades financieras y por productos. Y es amigable, porque luego no queremos entrar a esas páginas porque vemos muchos datos, muchos números. Sí, resulta muy bromoso. Que nos hacen bolas. Sí, no, es totalmente amigable, muy sencillo. Digo, los chicos, claro, pues tienen ahora más facilidad de la tecnología que uno, pero es muy amigable. Se puede de alguna manera accesar de manera muy fácil, muy digerible, para que la gente pueda obtener la información que busca. De eso se trata al final de cuentas, ¿no? Nosotros hemos traído hoy un obsequio de unas revistas que hablan precisamente también del fraude cibernético, muy en moda. Que de alguna manera dentro de los productos que más se reclaman y dentro de las cosas que más se reclaman como hechos, primero está contra los bancos y de contra los bancos está primero el fraude. Y después de una tipificación del fraude está el robo de identidad y fraude cibernético en tercer lugar. Entonces yo les pediría que chequen muy bien ahora que van a salir de vacaciones, que van a aprovechar el cajero automático, que tal vez que van a hacer compras por internet. Tengan mucho cuidado con lo que ustedes están manejando porque alguien nos puede estar vigilando. No, y esto es muy importante saber quién es quién, comparar, darnos el tiempo. Porque puede ser muy rápido el estar comparando con cuál banco me voy, ¿no? Y después no tener esos problemas. Esta es la revista de la cual nos está comentando y que sale que cada mes... Cada mes. Cada mes. La pueden bajar de internet, pero cuando son instituciones o cuando son grupos organizados, nosotros podemos hacerles llegar unos ejemplares con gusto. Y es para todas las generaciones, desde los chiquititos, los niños... Para preescolar hasta adultos mayores. Aquí tenemos revistas que nos está dejando la delegada para que usted se comunique con nosotros al 3030-5307, 3030-5307 y saber dónde se encuentra la Conducef, dónde pueden ir los usuarios con ustedes. Con mucho gusto. Es López Cotilla 2032, segundo y cuarto piso. Recuerden que aquí nosotros también les asistimos en el obsequio del reporte especial del buro de crédito, que pueden sacarlo ahí con nosotros sin ningún costo, por supuesto, y estamos ahí a la orden. Y los teléfonos, con mucho gusto los proporciono, es 3615-8727, 3615-5796, 3615-4287. ¿Qué es mejor, llamar, hacer cita, reclamaciones que se tengan? Es sin cita. Pueden hacer la vía telefónica. Nosotros tenemos la queja recurrente a veces de que los teléfonos dicen no se contestan, sí se contestan, pero son tantas llamadas que es un bloqueo, francamente, de llamada tras llamada tras llamada. No estamos colgando cuando estamos recibiendo la que sigue. Ténganos paciencia o, por favor, al correo electrónico JALCOND.com.mx. Gracias, delegada. Es un placer venir con usted. Que tenga buen día. Muchas gracias, igual a todo el auditorio. Comuníquese 3030-5307. La pausa, regresamos.